Música Música Viernes de la veinteava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 22 del versículo 34 al 40. En aquel tiempo los fariseos al oír que había hecho callar a los seduceos se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fue buena idea la de preguntar a Jesús cuál es el mandamiento principal, porque los judíos contaban hasta 365 leyes negativas y 248 positivas, suficientes para desorientar a las personas de mayor o mejor buena voluntad, a la hora de centrarse en lo esencial. La respuesta de Jesús es clara. El mandamiento principal es amar. Amar a Dios, lo cita del libro de Deuteronomio 6, y amar al prójimo como a ti mismo, que lo toma de Levítico 19. Lo que hace Jesús es unir los dos mandamientos y relacionarlos. Dice, al final, estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Lo principal para un cristiano sigue siendo amar. Tiene sentido cumplir y trabajar, orar, ofrecer y ser fieles. Pero el amor es lo que da sentido a todo lo demás. Nos interesa de cuando en cuando volver a lo esencial. También nosotros tenemos en el Código del Derecho Canónico muchas normas necesarias para la vida de la comunidad en sus múltiples aspectos. Pero Jesús nos enseña dónde está lo principal y la raíz de lo demás, el amor. Está muy bien que el Código Actual, en su último canon, hablando del sistema a seguir para el traslado de los párrocos, afirme un principio general muy cercano a la consigna de Jesús. Teniendo en cuenta la salvación de las almas, debe ser siempre la ley suprema de la Iglesia. Puedo decir, cuando me examino al final de cada jornada o en los días de retiro, que mi vida está movida por el amor. ¿Qué, entre tantas cosas que hago, lo que me caracteriza más es el amor de Dios y el prójimo, o al contrario, mi egoísmo y la falta de amor? San Pablo nos recomendó, con nadie tengan otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13, 8-9 Y Jesús nos advirtió que al final de nuestra vida, seremos examinados precisamente de esto. Si dimos agua al sediento, visitamos al enfermo, etc. Es decir, seremos examinados en el amor. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.